Voy a llevar mi camisita. Voy a llevar mi camisita. Hola chicos, buenos días. Hola preciosos. A ver, ahora en camaritas, camaritas que quiero mirarle los ojitos. A ver chicos. Hola Carlitos. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Felicito, felicito por la práctica. Bien, ¿no es cierto? Perfecto. Así nomás le voy a tomar, no le voy a tomar también cosas difíciles. Lo que más se repite, lo que más escucha, eso es lo que le voy a tomar más, ¿no es cierto? Facilito. Así que ya estamos preparados ya para la comprobación de logros. Muy bien. Arancidia, Valeria, Suero, Jarena, Jareme. Muy bien. ¿Y qué pasó con la tareita, Carlitos? ¿No has enviado? ¿Biología? Sí, le he enviado, profesora. Bueno, a mí me sale que yo le he enviado. ¿Hoy? Sí. No, hasta ayer yo he avisado que no estaba. Hoy día no he visto todavía, pero lo de ayer sí. Menas, a ver quiénes. Miren, pocos. Parece que se han olvidado por dar la práctica. Mena, Mena, Mena se ha mandado. Arancidia también ha mandado, Jarena, Jareme, Calosuero también se olvidó y vi esta práctica. Todas las tareitas, cosa que no les baje puntaje, ¿ya? ¿Por qué estoy mandando la tarea y lo que hacemos en clase? Para que fácilmente lo estudien. Y no me digan, yo contesté, ah, pero era B. No, para que todos tengan uniformidad, ¿no? Este, a ver, Mauricio. Vamos a ver a Mauricio. Mauricio, Mauricio, Mauricio. Mauricio sí entregó, ¿ve? Sí, a mí me sale que está calificado. Ya está calificado, sí. Ah, ya, gracias. Ya está calificado. Cuando ustedes van, ustedes deben, antes de empezar la clase, deben revisar su plataforma. A ver si ya está, ya está colegido, si te falta. También, hasta hoy día se entregaba la tareita, ¿ya? A ver, chicos, el tema de hoy. Vamos hablando sobre el tema. Vamos hablando sobre el tema. El tema de hoy día son enfermedades. ¿Pero enfermedades de qué? Hormonales. Y cuando se trata de todas las enfermedades hormonales, estoy tratando del endocrino. ¿A qué médico debo ir? Donde el endocrinólogo. Endocrinólogo, ¿ya? El endocrinólogo es el que mide, mide el nivel de hormona que está circulando por tu cuerpo. O sea, si dice, ¿está bien mucho o poco? Cuando es mucho o poco, producen enfermedades. Entonces, debemos de evitar, ¿no? Yo me siento mal. Por ejemplo, las chicas, algunas niñas, no menstrua, se va al médico. ¿Alguna chica siente, por ejemplo, un chico que se quedó con la vocecita de un niñito? Tiene que ir al médico. ¿Por qué? Porque sus hormonas quizás de la testosterona están muy poco. O su crecimiento también. Cuando yo veo que todos mis amigos altos, yo no he crecido nada. También debo ir, ¿para qué? Para que me mira mi nivel de hormonas y pueda dar alguna solución antes de que pase mucho tiempo. En cuanto al crecimiento, también se habla de la fortificación de los huesos. Cuando están muy pequeños, o sea, se han quedado como niñitos. No has crecido nada. Tienes que ir al médico. ¿Dónde quién? Donde el endocrinólogo. ¿Ya? Ese es el tema que vamos a ver hoy día. Ese es el tema que vamos a ver. Vamos a hablar sobre las enfermedades endocrinólogas. ¿Para qué? Para tener idea y poder ayudar a la familia. Poder ayudar a la familia. Bien, chicos. A ver, Valeria, no puede pasar Danielito. Ya estamos en nueve. Camilita, preciosa, muy buenos días. ¿Qué pasó con tu tareita? ¿Ah? Ay, se han ido. ¿Ya ves qué digo? Se olvidaron. Se olvidaron. O sea que dieron la práctica y cerraron su curso. Ya no lo... Hoy día también dejó tarea, ¿no? ¿Ah? Hoy día también dejó tarea. Controlar de que sí lo están haciendo acá. Porque puedes estar sentado ahí, pero yo te estoy mirando a tu cara. ¿Te estoy viendo lo que haces? No. Entonces, la única forma de que yo pueda comprobar de que estás haciendo es cuando tú me envías lo que has hecho. ¿Ya? Bien, chiquitos. Para todos aquellos que oficiencen, entran. Buenos días, preciosos. Hay que darles este gran día de la primavera. ¡Oh! Felicidad. Aunque los rayos solares faltan todavía llegar. ¿No? Falta. Hoy día como que amanece un poquito anuladito. Pero va a ir mejorando el tiempo. La alegría viene de nosotros. Debemos darle ánimo a todo lo que hacemos. Si tú estás un poquito decaído, escucha música. Lee lo que más te gusta. Habla con la persona que más quieres. Te va a dar esa fortaleza y te va a ir muy bien en el día. ¿Ya? Chicos, no se sientan tristes. Va a cambiar todo. A partir de hoy día ya estamos en otra estación. ¿Qué estación? A ver. Dígame. ¿Qué estación estamos iniciando? También es parte del curso. ¿Qué estación? Primavera. Primavera. Hoy día empieza la primavera. ¿Hasta cuándo? A ver. ¿Hasta cuándo será la primavera? Hasta el 20 de diciembre. El 20 de diciembre cambiamos al verano. ¿Hasta cuándo? Hasta el 20 de marzo. En marzo ya cambiamos a otoño. Luego viene, ya después del otoño viene el invierno. El otoño va a durarnos hasta el 20 de junio. Junio hasta. Hasta ahora que septiembre viene pues el invierno. ¿Ve? A ver, si yo pregunto, nosotros estamos en el hemisferio sur, hemisferio sur. ¿Y qué pasa en el norte, en el hemisferio norte que corresponde a Estados Unidos? ¿En qué estación creen que está? A ver. ¿Verano? Ellos han terminado su verano. Están terminando su verano. Están pasando. Después del verano, ¿qué sigue? ¿Invierno? Otoño. A ver. Oye, parece que me falta ese tema. A ver, chicos. Atiéndanme un momentito, ¿ya? Son cuatro estaciones. ¿Se acuerdan del solsticio y el equinoccio? Eso lo han visto también en otro curso. Claro que yo no los he enseñado. Yo no los he enseñado. Solamente cuando estábamos en primaria. ¿No? Yo nunca he tocado ese tema. ¿Por qué? Porque ya se suponía que sabíamos. A ver, mis amores, se han olvidado. A ver, son cuatro estaciones. Dos solsticios, dos equinoccios. El solsticio está formado por el verano y el invierno. Son estaciones largas. El otoño y la primavera forman parte del equinoccio. ¿Y por qué equinoccio y por qué solsticio? Porque la posición del sol está en diferentes formas. ¿Ya? Entonces, si yo termino un solsticio, que es el invierno, comienza un equinoccio. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué sería? Una primavera o un otoño. O sea, se alterna, se alterna. Termina una primavera, viene un solsticio que puede ser verano o invierno. Esa es la forma, ya se alterna. Entonces, primero, después de un verano, viene un otoño. Después de un otoño, viene un invierno y luego viene una primavera. Entonces, ¿qué sigue después de la primavera? Primavera es equinoccia. ¿Qué sigue después de la primavera? A ver. Valeria, Carlitos, Grecia, Rayitos. Ah, viene el verano, ¿no? Viene el verano. Ya, verano. O sea, después de haber pasado esta temporada, viene el verano. El 20 de diciembre, cuando terminemos las clases, ya es el verano. Hasta cuando se empiezan las clases en marzo. Guíense por eso, guíense por ese rumbo. Cuando ya más o menos estamos en marzo, va a empezar ya el otoño, ¿ya? Y en el hemisferio sur, nosotros estamos. Cuando nosotros estamos entrando hoy día a primavera, en Estados Unidos está ingresando a un otoño. Está a la inversa, es inversa. Ellos están en primavera, nosotros en primavera, ellos en otoño. Nosotros en verano, ellos en invierno. ¿Ya? Así es como trabaja el mundo. Bien, chicos. Entonces, un feliz día de la primavera. Dice que es el día de la juventud, día de ustedes. Qué bonito la juventud, ¿no es cierto? Lindo. ¿Bien? Con mucha alegría, con mucha alegría. Bien, chicos. Creo que he hablado mucho ya. Bien, voy a tomar la fotito. Me falta solamente ingresar. Oye, Diogo, no entra. Diogo. Rodrigo, si está ahí. Diogo, suero también, ¿no? Mira. A ver, mis amores. Mis preciosos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Iniciamos la clase conmigo, ¿no? ¿En qué tema estamos en biología? Biología. ¿Bio qué significa? ¿Bio qué significa? ¿Bio qué es? Vida. Vida. ¡Ay, qué lindo! La vida. La vida que debe ser alegría. ¿No? Inicio. Inicio. Iniciando biología. Perfecto. Lo enviamos y se acabó. Ya, chicos. Ahora sí, vamos a hablar sobre las enfermedades. ¿Ya? Estas enfermedades que deben de conocer ustedes. Es el mismo tema que en la clase pasada. ¿Sobre qué? Hormonal, ¿no? Hormonal. Bien. Estamos iniciando con 12. Perfecto. A ver, precioso. Voy a compartir el tema. Compartimos el tema. Bien. Entonces, acá me dice sistema hormonal. Y acá están un montón de órganos. Estas son glándulas, ¿no? Glándulas. Glándulas que gobierna la hipófisis. Ustedes saben que la hipófisis se encuentra en el cerebro. ¿No? En la base del cerebro. Tamaño de una almendra, pero tiene capacidad de gobernar todo mi cuerpo. Acá está todo lo que nosotros vemos, sentimos, oíme. Y todo. En mi cerebro. Que eso va a ser la siguiente clase. ¿Ya? Entonces, ¿para qué yo quiero saber tanto tema? Quiero conocer mi cuerpo y quiero conocer el cuerpo de todo aquello que me rodea. ¿Sí? Para eso yo debo estudiar. Estoy estudiando biología para tener más conocimiento y cómo cuidar mi cuerpo. Y cómo cuidar mi cuerpo. ¿Bien? Las funciones. Recordando, ¿cuál es la función del sistema endocrino? Funciones. Influye, mira, a través de sus hormonas. Este sistema está formado por glándulas. Esas glándulas van a eliminar hormonas que va a circular por la sangre lentamente, lentamente, específicamente. O sea, se va a un determinado órgano. ¿Qué implicancias tiene? El proceso afecta, ¿qué? Al crecimiento, al metabolismo, las funciones sexuales, en la reproducción y en el humor. ¿Por qué en el humor? A veces puedes amanecer amargo, amargo, amargo con cólera. Porque la adrenalina está muy cargada en tu cuerpo. ¿Qué también eso incluye? Incluye en tu carácter. ¿Ya? Incluye estas hormonas. Y nosotros debemos de gobernar las hormonas. Y que no nos gobierne las hormonas. Tú tienes que dominar a esas hormonas. ¿Para qué? Porque es tu cuerpo, es tu edificio, es tu casa. ¿Dónde se encuentra ubicada? En el hipotálamo. Que forma parte de tú, de la base del cerebro. Está ubicada ahí. Juntamente con la hipófisis. Ya, bien. Entonces pasamos al siguiente. Acá podemos ver. Funciones que controla. Niveles de sangre. Uso y almacenamiento de energía. Incluyen la reproducción. En las características sexuales. En las actividades de los órganos completos. Crecimiento y desarrollo. Acá está también tu vida. Crecimiento y desarrollo. Si tú estás creciendo bien psíquicamente y orgánicamente. ¿De quién depende? De tus hormonas. Ya, de tus hormonas. Bien. Entonces, acá, ¿dónde se encuentran las hormonitas? En la hipófisis que está en la cabecita. La tiroides que está en el cuellito. Paratiroides juntamente con el... Juntamente, el paratiroides está con la tiroides. ¿No? Las cápsulas suprarrenales encima de los riñones. El páncreas junto al estómago. El timo también a la altura del esterno. Bien. Ovarios para las chicas. Testículos para los varones. Miren esto. Miren las hormonas. Está en todas... Estas glándulas están ubicadas en todo tu cuerpecito. ¿Ya? Bien. Entonces, pasamos a ver acá. Me van a ayudar. A ver. Empezamos. Ahí que tengo. Ahí me dice. Sistema endocrino. Y acá tiene las palabras para completar. Acá tiene las palabritas para completar. A ver, Danielito. El sistema endocrino está formado por cualquiera de estas palabras que yo podría colocar ahí. ¿Qué pondría? ¿Por qué está formado? A ver, precioso. El sistema endocrino formado por... ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de estas palabras? A ver, le ayuda, le ayuda... ¿Hormonas? ¿Hormonas? No. ¿Glándulas? Glándulas. Formado por glándulas. Muy bien. Glándulas. ¿Ya? Glándulas. Ahí está. Formado por glándulas. Entonces, vamos llenando este cuadrito. Glándulas. ¿Ya? El sistema endocrino está formado por glándulas. Glándulas. Lo que acabamos de ver es glándulas. Entonces, ¿qué produce esta glándula? Ahora sí. ¿Podría ayudarnos Fabri? Fabricio Leomel. Fabricio. ¿Qué digo ahí? ¿Por quién está? ¿Por quién dice? ¿Por quién? Ah, ya. ¿Qué segregan esas hormonas? ¿Qué producen? ¿Qué producen esas glándulas? ¿Qué palabra le pongo ahí? A ver este cabello. Valeria. ¿Las glándulas qué botan? ¿Hormonas? Hormonas. Claro que sí. Hormonas. Hormonas. ¿Ya? Bien. A ver. ¿Producen hormonas secretadas? ¿A dónde van? Ahora, ¿a dónde van? Vamos a ver acá. ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Dónde es el que van a depositar? ¿Dónde? Secretadas. O sea, significa que incluidas o echadas. ¿Dónde? A ver. ¿En la sangre? ¿Ah? ¿En la sangre? A la sangre. Claro que sí. En la sangre. Secretadas en la sangre. La sangre. Bien. Ahora sí. ¿Y cómo? A ver. Acá vamos a colocar. Ya puse ya esta palabra. Esta palabra. Me queda uno, dos, tres palabritas para completar. La jefa de las glándulas. ¿Cuál creen que es? A ver. Vamos por. Yogo. Hipófisis. Hipófisis. ¿Ah? Hipófisis. Hipófisis. Claro. Este, hipófisis. Mauricio, ¿no? Sí. Ah, bien. Hipófisis. Es la glándula maestra. Hipófisis. Es la glándula que dirige todos. Es la glándula maestra. A ver, la corteza renal. Vamos a poner acá, corteza renal. La corteza renal está encima de los riñones. ¿Cómo se llama? Tiroides. No. Glándulas. Supra renales, ¿ya? Supra renales. Supra renales. A ver, cuando algún día escuchen suprarrenal, lo relacionan con los riñones. Toda palabra renal significa riñón, ¿ya? Bien. ¿Y qué me queda acá? Tiroides. Crecimiento del cuerpo. Controla el crecimiento del cuerpo. Bueno, vamos a ponerle acá lo que me sobró. ¿Ya? Profesora, tengo una pregunta. ¿Qué pasaría si nuestro cuerpo producía muchos tiroides? ¿Seríamos altos, por así decirlo? Claro. Este, crecimiento del cuerpo. Esto no se refiere a la altura. Podría ser un crecimiento en grosor. Vas a ser obeso. ¿Por qué? Porque la tiroides controla el metabolismo. Controla. Si hay demasiada, vas a ser flaquito. Si hay lentamente, gordo. O sea, controla. Pero el grosor de tu cuerpo. La altura lo gobierna la somatotropina. Somatotropina también llama, que segrega las hipótesis. ¿Ya? Ahorita lo vemos una imagen que van a ver ahí. La tiroides. ¿Ya? Tiroides. Bien, chicos. Entonces, una vez completado esto, seguimos. ¿Ya? Completaron, ¿no es cierto? Eso les va a servir. Esto les va a servir. Y acá voy a sacar una pregunta para la comprobación. De hecho, de acá sale una. Ya está. Marque. A ver, chicos. Enfermedades del sistema endocrino. Hablamos de diabetes. ¿Qué es? Cuando hay poca insulina, entonces el azúcar se pasea por la sangre. ¿Quién es el que controla esto? El páncreas. Porque el páncreas elimina insulina. Cuando hay poquísima cantidad, diabetes. Acá hay otro. Mira. Hipotiroidismo. Consiste en la producción deficiente de tiroxina. O sea, de tiroides. La tiroides va a producir tiroxina. Que cuando hay poco, lo que preguntaste es hipotiroideas. Hipo se llama esa enfermedad. Hipo es poco. Hipo es pequeño. Hipotiroidismo. Que reduce la actividad metabólica en los tejidos. Hipertiroidismo. Exceso de producción de tiroxina. Actividad metabólica se incrementa en el individuo. Entonces, si hay demasiado, vas a ser delgado. A pesar de comer mucho. Comes bastante, pero siempre está flaquito. ¿Por qué? Porque en la tiroides hay un montón de hormonas que hace que rápidamente se pase el alimento. Y en la hipo, comes un plato. Es como si te comieras 10 platos. Y también hay una, acá ya hay, como funciona lentamente. Ya va a haber, entonces, obesidad. Ya, obesidad y acá se llama cretinismo. Bien, chicos, vayamos acá. A ver, la diabetes, ¿cómo? ¿Cómo se detecta? Cuando vas a hacerte tu análisis, te van a controlar la glucosa. ¿Cuánto de azúcar tienes? ¿No? Entonces, si tienes demasiada azúcar, o sea, mucha azúcar, es porque tu insulina está mal. Vas a tener uno de los síntomas. Vas a orinar en exceso. Sed, apetito, boca seca, pérdida de peso. Dificultad para cicatrizar, o sea, te haces una herida y no se cicatriza. Debilidad y cansancio. Cuando tú quieres tomar, o sea, te desesperas por consumir gaseosa. Ni siquiera agua pura, sino agua azucarada. Tienes mucha azúcar, pero quieres seguir tomando más y más y más. Ahí uno se da cuenta cuando está mal de la diabetes. Mayormente es para las personas encima de los 40, 45 años. Cuando tienen quizás problemas hereditarios. ¿No? Pero muy pocas veces en los niños. Pero también se da, también se da. ¿Ya? Bien, acá el bocio. Miren, el bocio es el crecimiento de la tiroides. Esto crece como una chalina inmenso. Pero es el crecimiento de qué? Es el aumento del tamaño de la tiroides. Que va a dificultar, claro, inclusive dificulta la respiración. ¿Cómo lo sacan? Haciendo una cirugía. Bien. Esto también es por falta de yodo. Ahora que cuando el gobierno se da cuenta de esta enfermedad, entonces crea la sal yodada. Y para que llegue a todos los rincones del perú. Esta, hipertiroidismo. Ven esta tiroides en forma de H, ¿no? Esta, ¿dónde está localizado? A la altura del cuellito. Ocurre cuando la glándula tiroides aumenta su producción hormonal, provocando síntomas de nerviosismo, insomnia, adelgazamiento. Esto es hipertiroidismo lo que vimos acá, ¿no? Hipertiroidismo. Hipertiroidismo. Adelgazamiento. ¿Por qué? Por exceso de tiroxina. Bien. Otra enfermedad. Acá está el gigantismo. Miren. Gigantismo también se le llama acromegalia. Crecimiento excesivo de los huesos. Crecimiento de los huesos y las diferentes partes de su cuerpo. En forma desmedida. Tus manos crecen intensamente. Tu cara igual. Eso se llama acromegalia. Acromegalia. A comparación de este normal, miren. ¿No? ¿Por qué? Porque hay mucha hormona del crecimiento. Demasiado. Y eso va a producir, pues, el gigantismo. ¿Ya? Y cuando hay poquísimo, cuando hay poquísimo, ¿qué va a crear? El enanismo. El enanismo, ¿cuándo se llama enano? Cuando ese niño, ese niño ya no produce la hormona del crecimiento. Se quedó de ese tamaño. ¿Por qué? Porque esta hormona está secretando poquísima cantidad. ¿Dónde tiene su implicancia? En la hipótesis. ¿Ya? ¿Ven? Escasa, estatura y racítico. Sus piernitas se les encorvan. Sus bracitos pequeños. Su carita de un adulto. Miren, se ha vuelto ya este, ¿no? Esto, entonces, es enanismo y el otro es gigantismo. Miren esta imagen. Irsutismo. Que exceso de la hormona masculina. Miren. Exceso de la producción. Es una enfermedad debida principalmente a la producción del exceso de la hormona masculina. En la mujer. Es una mujer, pero con barba. Aparición de vellos gruesos en las zonas como barbilla, hombros y pecho. Es una mujer, pero con demasiada hormona masculina. La testosterona existe más en este varón, pero siendo el cuerpo de una mujer. ¿Eh? Esto, ¿a dónde tiene que ir? Donde el endocrinólogo. ¿Ya, chicos? Endocrinólogo. ¿Qué hace el endocrinólogo? Te va a medir el nivel de hormonas en la sangre. Va a medir el nivel hormonal. Te va a decir, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te sobra? ¿Para qué te regule? Este, como te va a controlar la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, el páncreas, las glándulas suprarrenales, los ovarios y los testículos. Las chicas que no pueden también, quizás hay otra enfermedad también, cuando las niñas no menstruan, tienen que ir donde el endocrinólogo. ¿Hasta cuándo se puede considerar normal? Hasta los 16 años. Si no tiene menstruación, hasta los 16 tiene que ir donde el endocrinólogo para medir su hormona de la progesterona. Los chicos también, como les dije, si no les crece lo suficientemente el páncreas, no están eliminando, no se forman los espermatozoides, tiene que ir donde, donde el endocrinólogo. Acuérdense de esas palabritas. Este endocrinólogo te va a arreglar la vida. ¿Con qué? Con ampollas, pues, fácilmente controlan con ampollas antes de que pase mucho tiempo. Antes de que suceda, antes de que suceda, esto te va a controlar. Antes de que suceda, también. Antes de que suceda, te va a regular, va a regular tu vida mediante las ampollas. Hay pastillas y hay ampollas para todos. Miran, ¿sabías que un gran número de hormonas son usadas como medicamentos? Por ejemplo, el estateriol y la progesterona en las pastillas anticonceptivas. Terapia de reemplazo hormonal. ¿Por qué las niñas, algunas que toman estas pastillas, las pastillas anticonceptivas? Están tomando hormonas, progesteronas. El corticoides que usamos nosotros normalmente para trastornos respiratorios, el que tiene, por ejemplo, asma, está continuamente con el corticoide. ¿Para qué? Para liberar todas las vías. Esa persona está también tomando hormonas, ¿sí? Estos corticoides son hormonas. La insulina es usada para el tratamiento de la diabetes. ¿Dónde lo compra? En forma de pastilla. ¿Ve? También nosotros. Entonces, te duele algo, voy a estar tomando una hormona. Bien, chicos. Ahora sí contestamos, mis amores, ¿ya? Bien. Vamos a terminar esto para conversar. A ver, me quedé en el número... A ver, Mena. Mena. Ayúdame con la primera... Marcas, marca la... Si no puedes hablar, marca. Marque la respuesta correcta. Las glándulas suprarrenales, ¿dónde se ubican? A ver, si no puedes hablar, márcalo. ¿Dónde se ubican las suprarrenales? ¿Ya? Suprarrenal. Les dije y hemos hecho, acabamos de hacer. A ver, siguiente. Hola, ya. Grecia, ¿dónde se encuentran las suprarrenales? Profesora, ¿puedo contestar? Ya. Riñón. Riñones, chicos, riñones. Les dije, suprarrenal. Cualquier palabra acompañada de renal significa riñón. ¿Ya? Siguiente. Rodríguez. La número... La B. La glándula ubicada en la parte anterior e inferior del cuello, que tiene la forma de una letra H. Les dije, les hice ver la imagen. ¿Cuál de ellos marco? Rodríguez. ¿O lo puedes marcar también? ¿Tiroides? Tiroides, perfecto. Muy bien. Muy bien, Rodríguez. Perfecto. Está atento, ¿ya ves? Ya, la adrenalina es elaborada por ¿quién? ¿Quién elabora? A ver, me va a ayudar. Ah, ya, Carlitos. Glándulas suprarrenales. Claro que sí, la adrenalina, glándulas suprarrenales. ¿Qué es el motivo? Cuando existe mucha adrenalina en tu cuerpo, puede ser agresivo. Pierdes el control de tu mente. Pierdes el control. Y eso es lo que tenemos que trabajar cuando vemos en la inteligencia emocional, ¿no? En la inteligencia emocional. Veo por qué motivo es el que me comporto de esta manera. Por ejemplo, los asesinos, los feminicías. Cuando matan a su mujer, cuando matan a su esposa, ¿por qué? Porque tienen tanta cólera. ¿Qué pasa ahí? La adrenalina gobierna su cuerpo. Cuando ya sucedió, ¡ay! ¿Qué hice? No era esto. Claro que no. Cuando entras en un brazo, no era eso lo que tenías. ¿Ve? Ahí acá. Bien. Vamos a borrar entonces esto, ¿ya? Bien, chicos. Entonces, pasamos a esta hojita. Bien. Acá. Las glándulas vierten hormonas hacia la... A ver, ¿qué me ayuda? A ver, vayamos a suero. ¿A dónde se vierten las hormonas? Si no puedes hablar, marca. Suero. Ay, 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 ay. ¿Puedo contestar? A la... Sangre. Sangre. A la sangre. Bien. A la sangre, ¿ya? Entonces, acá marcamos sangre. A la sangre. Bien. Hormona responsable de las características sexuales primarias y secundarias en el varón. En el hombre. Testosterona. La testosterona. Bien, acá sí vamos a llenar ya. Es secreta tiroxina. ¿Quién secreta tiroxina? ¿Tiroides? La tiroides. Muy bien. La tiroxina va con la tiroides. Voy a poner acá una línea nomás. ¿Ya? La tiroides. Entonces, la tiroides. Vamos a poner acá tiroides, tiroides, tiroides con tiroxina. ¿Produce progesterona? Ovarios. Ovarios. Muy bien. A ver. Emociones extremas. Glándula suprarrenal. ¿Cuál? Las glándulas. Cuando hay mucha adrenalina. Suprarrenales, ¿no? Adrenalina. Perfecto. Son cuatro glándulas que están encima de la tiroides. Paratiroides. Paratiroides, paratiroides. Y luego, jefa de las glándulas. Jefa. La jefa de todas las glándulas, las glándulas, la glándula maestra. Hipófisis. Hipófisis. Muy bien. Hipófisis. ¿Ya? Hipófisis. Glándula maestra, hipófisis. ¿Y qué me sobró? El impar, que es el páncreas. ¿Qué es el páncreas? ¿Ya, chicos? Chicos, esto también, por favor. Esto también va a ingresar. ¿Por qué? Porque ahí ya tengo una pregunta de qué? De múltiple. No, una pregunta de relación. ¿Ya? Te doy tres de estos y te doy cuatro de estos para que tú relaciones. ¿Ya? Bien. Marquen, por favor, eso. Acá me va con la tareita. Esta es la tareita, por si acaso, para la plataforma. A ver, chicos. Acá. Tengo cuatro minutos hoy. El bocio se produce porque el bocio, ¿qué era? El bocio, tremenda cosa que le salía en su cuellito. ¿Qué era? El bocio, a ver, les voy a mostrar la imagen, ¿ya? Les voy a mostrar. Se producía por falta de yodo, si no me equivoco. A falta de yodo. ¿Exceso de quién? Exceso. Ah, ya. ¿Aumento de qué? Aumento de la... Aumento de la tiroides, ¿no? De la tiroides. Mira, se produce por el aumento del tamaño de la tiroides. Aumento por el tamaño de la tiroides. A falta de yodo. A falta de yodo. Bien, entonces, este tracto... A ver, el bocio se produce por aumento. Entonces, le ponemos acá insertar y ponemos aumento. Aumento de la tiroides. Ay, 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 ¿dónde se ha ido? Se ha cambiado. Aumento de la tiroides. Bien. La siguiente. Este trastorno se caracteriza, ¿por qué? ¿Por el...? Por falta del yodo. Por faltas. Trastorno se caracteriza... ¿Por cómo se caracteriza? Vamos a ver. Sale como una... Como el aumento. Dice que... ¿Cómo es el que yo me doy cuenta de ese trastorno? Se caracteriza por el crecimiento, ¿no? Crecimiento de la tiroides. ¿Cuándo me doy cuenta? Crecimiento de la tiroides. Crecimiento, crecimiento de la tiroides. De la tiroides. Por falta de yodo. Por falta de yodo. Bien. Enanismo, ¿se produce por qué? ¿Mucho o poco? No, porque se produce cuando la glándula hipofisis no produce suministro adecuado a la hormona de crecimiento. Claro que sí. El enanismo se produce porque hay poco, hay poco, poca hormona del crecimiento. Poca, ya poca hormona, hormona del crecimiento. Poca hormona del crecimiento. Crecimiento. O poca hormona... Poca hormona del crecimiento. Siguiente. Bien. Este tratamiento, este trastorno se caracteriza porque... ¿Por qué? Crece o no crece. O sea, porque produce la estatura una desproporcionadamente baja. Por su cuerpo, ¿no? Porque no solo es su estatura, es sus brazos, sus piernas, todo. Por su estatura. No se va a formar. Por poco, o sea, ¿qué cosa sucede? Que deja de crecer, ¿no? Deja de crecer su cuerpo. Deja de crecer el niño. Deja de crecer. Deja de crecer el niño. O sea, deja de crecer. Cuando se considera enano, cuando tiene menos de un metro. Menos de un metro. Deja de crecer el niño. Deja de crecer el niño. Y su cuerpo, pues, y también tiene vaquitismo. Se va deformando los huesos. ¿Cómo? Se deforman los huesos. Se deforman los huesos. Bien, chicos. Entonces, pasamos a la última. Con esto termino. Falta un minuto. Acromegalia se produce, ¿por qué? Acromegalia. Ahí es lo al revés. Es cuando la hipófisis... Gigantísimo. Entonces, acá... Demasiado. ¿Ya? Exceso. Exceso de hormona de crecimiento. Exceso. Exceso de la hormona. Chicos, mándenlo a la plataforma esto, ¿ya? Este tratamiento se produce por crecimiento excesivo de los huesos. Nada más. Me voy. Ahorita ya me toca ya. Ya terminamos. Crecimiento.